Nos acompaña el jugador Giovanni González. Giovanni, buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta de Alfonso Irrazábal, de Fútbol 1130 de Uruguay. Hacen ilusionar mucho al hincha con la participación internacional. ¿Cuál fue el punto más alto que viste hoy? Bueno, primero que nada agradecerle. La verdad que nosotros también vinimos acá con mucha ilusión, con ganas de hacer un buen partido, llevarnos un buen resultado para Uruguay. Y bueno, lo conseguimos a base de, creo que, una eficacia muy buena que tuvimos en el primer tiempo. Por ahí nos venía faltando en los últimos partidos de convertir esas chances que creábamos. Y bueno, hoy creo que fuimos muy eficaces. Y bueno, pudimos obtener una diferencia de 2-0 en el primer tiempo y luego manejar el partido más tranquilo en el segundo. Pregunta de Franco Trucelli, de Padre y Decano.com de Uruguay. ¿Qué sienten los jugadores al saber que la próxima semana jugarán con hinchada en estadio? Algo muy lindo, muy esperado por todos. Como todos saben, la hinchada de Peñarol es un jugador más. Nos da un plus adentro de la cancha, más aún jugando en nuestra casa. Así que bueno, esperamos el partido con muchísima ilusión, muchas ganas de que nos acompañen ahí en la tribuna. Pregunta de Rodrigo López, Radio Oriental, de Uruguay. ¿Cómo terminaste en la parte física y cuánto es que influye que la revancha sea con público en las tribunas? Bueno, bastante bien. En el segundo tiempo ellos se nos vinieron muy arriba, era de esperar, porque bueno, teníamos el resultado a favor nosotros. Y bueno, por ahí decaímos un poco en intensidad y eso nos costó que nos llegaran con algunas chances claras, que por suerte no fueron gol y bueno, por suerte también pudimos liquidar el partido en la última jugada con el gol del Mota, así que muy contento. Última pregunta de Enrique de la Rosa de ESPN. ¿Esperabas un partido así, con tantos goles de visita? No, mirá, sinceramente nosotros vinimos acá a ganar el partido, a no especular, a tratar de tomar la iniciativa, en poner nuestras condiciones en base a nuestro juego, a nuestro fútbol. Y bueno, creo que en parte del partido lo logramos, en otras partes no, pero bueno, también hay que saber jugar con eso, con la presión del rival. El rival también juega y bueno, jugamos también con el resultado a favor, como te dije, que eso nos llevó a por ahí hacer otro tipo de segundo tiempo. Y bueno, pero gracias a Dios tuvimos el resultado que queríamos y nos vamos muy contentos para Uruguay y ya esperando el partido de vuelta.